En mi tierra yo me siento como un rey Un rey pobre pero al fin y al cabo rey Mi castillo es un ranchito de embarrar Y mi reino todo lo que alcanzo a ver Por corona tengo la cara del sol Y por capa una ruana sin cargar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Es mi reina la belleza y mi mujer Tochinito es mi princesa y mi edecar Es mi paje un burro color café A la vez mi consejero principal Por corona tengo la cara del sol Y por capa una ruana sin cargar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Son mis guardias un perrito y un ratón Mis murallas un cimiento y un hogar Son mi escudo las alas del corazón Y mis criados tres gallinas y un turpear Por corona tengo la cara del sol Y por capa una ruana sin cargar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Por todo eso yo me siento como un rey Simplemente por hacerme una ilusión Por tener una esperanza pa' vivir Y a sabiendas que los sueños sueños son Por corona tengo la cara del sol Y por capa una ruana sin cargar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Es mi cetro el cabo de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar